Tema nuevo, disco nuevo, suave, suavecito Padia, 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 Padia Dice Padia Esta noche, Mario, Mario y Junior Los Budas, la maldita libertad Ahora el Andy Boys Padia 97 Siempre, pero siempre Padia, 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 Padia Y el famoso Chiqui, Riqui, Pah Chiqui, Riqui, Pah Dice Padia, Padia Padia, Padia Padia, Padia Padia, Padia Llegó, Tollito Y la bella y le Palabana, Salasuz Para Charlie y el famoso Güero Poderosos Matagatos El famoso Sherman Papacitos de la cumbia Anacanes Cantinas de Sabón Richard y Paipe Los que bailan bonito Lupita Y la reina de las cabinas La bella que entra El barrio Paya Robes 7 Ahora Palabatas que nunca mueren Los chutaros de Contra Los amores Y se competen Que payasos La chita y tionio Chacitos sonidos egipcios En la mesa y ve Y se ve con la maña Llegó muy sin récord Con sus pequeñas chaparritas Don Paco Su bella con la bella madre Y se ve con la maña Quizás Llegó mi compadre curso Allí nomás de chate La señora Pérez Sabón San Martín de Pelujas La famosa Romera son ideana Zapato Paquito Para Luise 1 y 2 Los bobos Siempre Paña 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 Y el famoso Chiqui Riqui Pa Chiqui Riqui Pa Y que arranca ya 97 Esta noche Organización de DR 24 Para el Jimmy Pancho Estor y Pozos Exos La banda de Real Siempre con la maña Para el Rojiti Para el Cuyo y el Peque Para el Cuyo y el Peque Para el Cuyo y toda la mascota Los muñecos de la Quinta Mi compadre Boba Su pequeña relata Y siempre con la maña Dice Los chicos de Carlos Quintero San Fabrico Sochi y Patia El famoso Sentimientos Bienvenido soy Mi compadre Brian Melly Manía Hola El famoso Topo Y un celico al vencido Amor, amor, amor Sabroso Nelly Enrique Camacho Mi tubo Maestrito El melón Echeto Ibar Sentimientos Para el menos amor infinis Para comprar Me encanto con Carlos Para los venezales Mandan sus vidas T.R.A. La famosa 25 Y el famoso Yervi Dice Mi compadre Boba Sobre la Quinta de Lendira La Pequeña Covita Para... La Pollo Los Budas La Maldita Libertad Para la famosa Quinta Esta noche Esta noche La Man a la Piedad Para... Malditos Van El famoso Ganso Ese Guachin Ese Buda Hormiga Para Mario Para Mario Mario Jr. El gatito Los Budas La Maldita Libertad Dice... Mania Ahora... Mania Noventa y siete Pagos Sol Azul La Panta Lente En la Canta Juanino Sus Amores Machurros Pato La Champaca Cabaldita Huevo Calaco Para El Pueblo 1 y 2 Para Cono Somo Latina Mariana Producción El Grillo Samo La Fortaleza Y Pocos Pero Loco La Panta Caja en Lotepe Para Don y Daniel Para Hermosco La Güera Magali Chucho Chiquilín Lulú En el Cielo Dice... Maño noventa y siete Mi compadre que a toce Bienvenidos hoy Sequichentos Papi Chulo Cinco de Mayo Yamaseki Tan que se queda Bienvenidos hoy A cotiza se va Quizá Para Paposos Chavo Bata Samana por Amor Su Esposa La Bella Dani San Pablo y nos animos A las dos leñemos La Pata de Riaca El famoso Iñelvi Para que a toque este nacido Pitufo Samaco y Chichero Cachorro toque siempre El nombre del Juan El famoso Tiburón Tres el Para... Para... Bobby Labrada de Sarón Ahora... Y a Mari San Miguel Fue es el record Saludos para Canocho El Melomenito El Chocho La Primada de Terror Siempre Mania... 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 Y el famoso... Seguirrequipa 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 Sempre El Impresionante Sonido Fania 97 Gracias, hermosa.